Yo vine acá por la justicia provincial, me invitó la corte. Hoy estuve con todos los jueces, defensores y fiscales de la isla, bueno, todos los que vinieron, pero había un buen número realmente, fue muy interesante la charla que compartimos durante dos horas con todos los grupos. Aparte de esto, fui a Toluín a ver el proyecto de Casa de Justicia, que yo desde el origen vengo viendo porque yo desde el año 2013 empecé a trabajar con la isla, con los temas de acceso a justicia. En línea general, doctora, consultarle cómo ve justamente el crecimiento que ha tenido todo el poder judicial en nuestra provincia, desde lo edilicio, mayor cantidad de juzgados y demás, cómo ve todo este desarrollo. Bueno, yo veo que toda la isla está creciendo muchísimo, yo veo que está más grande Ushuaia, esta vez no he tenido oportunidad de ir a Río Grande, sí a Toluín, que como digo, creció también muchísimo. Y veo que ha habido un desarrollo importante, inclusive en este momento, con los jueces que estaban acá, hay algunos que todavía no han asumido función, pero que ya están terminando de entregarles el juzgado. Así que hay un crecimiento realmente y una necesidad, porque está tapada, por decirlo de alguna manera, con casos, la justicia provincial, como están todas las justicias, como está todo el país, la necesidad siempre es de más y más, no más de lo mismo, porque no es necesariamente más tribunales, pero más sistemas de acceso a justicia. Bueno, la verdad que Elena Highton es un poco la fundadora de las políticas de acceso a justicia en la República Argentina, me animaría a decir, en su rol de jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con ella venimos trabajando hace más de 10 años para, de alguna manera, emular las políticas que la Corte Suprema ha implementado en materia de acceso aquí en la provincia por parte del Superior Tribunal. Y cada tanto nos gusta hacer encuentros con ella para que ella vaya midiendo y chequeando el trabajo que los operadores nuestros de las políticas de acceso a justicia están llevando adelante. En ese sentido, hoy tuvo la oportunidad de escuchar a defensores, a jueces, a fiscales y a funcionarios que trabajan en esta cuestión que tiene que ver con facilitar la posibilidad que la gente que no tenga las capacidades o condiciones de llevar su caso a un letrado pueda encontrar respuestas a sus demandas de conflictos en el ámbito del Poder Judicial.